Bueno, he venido acá para felicitarlos, felicitarlos ya de por sí. Transitar una capacitación es un hecho dificultoso, ¿no? Hay que romper esquemas, hay que dejar viejos conceptos, ponerse a estudiar, ponerse a debatir, a compartir. Así que ya a ese hecho dificultoso, la promoción 2020 ha tenido que además sumar todas las dificultades que planteó la pandemia y bueno, y eso no los detuvo y esto es bueno y esto es lo que me siento tan orgulloso como el Secretario de Salud e Isabel que planteaba recién. Así que vengo a felicitarlos en ese sentido. Vengo a agradecerles también que hayan abrazado esta vocación, esta profesión de acompañar a nuestros adultos mayores. Hay un mito que varias veces sostengo desde la experiencia, también como Carlos me ha tocado ver a nuestros afectos, ¿no? A quien nos arropó, hablo de la madre de uno, ¿no? Cuando uno ve a sus propios familiares que en su momento nos arropaban, nos instruían, nos mandaban, nos ordenaban la vida, de repente lo vemos carente, absolutamente vulnerables, necesitando de nosotros para todo. Entonces, bueno, hay un mito que dice que nadie, absolutamente nadie puede darle el afecto que un adulto mayor necesita más que sus hijos. Yo creo que esto me parece que es un mito. Cuando el hijo transita esto, la hija transita esto, se ve cargado de esas emociones, se ve impotente, se malhumora, se predispone mal. Y ahí están ustedes, me parece que ahí está la clave. Cuando uno tiene esa distancia, esa sana distancia del no vínculo, de la no historia, ustedes con lo que han aprendido, sin duda han recibido también, más allá de los conceptos teóricos y formales también, los valores que en esta carrera son tan importantes, estos de establecer ese vínculo al final del camino, seguramente es lo que hace muchísimo más digno eso. Y todos la pasamos mejor. La pasa mejor el hijo que encuentra la hija para disfrutar los momentos que tiene que disfrutar y lo pasa mejor nuestro adulto mayor, que en definitiva es el objeto de todos los que estamos acá, es nuestro objetivo que ellos tengan esa calidad de vida que se merecen al final de su historia. Y obviamente, hay un trabajo y una fuente de trabajo muy digna. Así que, bueno, también agradecerles que abracen esto, estén seguros de que este mito es así como les digo. Bueno, y también a todo el equipo, Pancho, bueno, a todo nuestro equipo del hospital, obviamente Isabela al frente de todo esto, nuestro equipo del hogar del anciano, que también ha dispuesto las instalaciones para que ustedes puedan practicar, seguramente se me escapa algo. Pero a todos los involucrados, muchísimas gracias y felicitaciones por dejarnos llegar a este momento como sociedad, digo, no a la entrega del diploma, como sociedad llegar a tener esta posibilidad de que generaciones vayan contando con ustedes para darle mayor calidad de vida a nuestros amigos. Felicitaciones y gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.